Continuación Libro, Líneas del Tiempo Ranta Capítulo, 9 Ama tu vida, y hazla inmortal. El velo entre el humano, y el Dios es muy fino. La línea entre la alegría, y la tristeza miserable es muy fina. Lo que nos saca de la tristeza miserable, es elegir la alegría. Lo que nos proporciona salud perfecta, es elegir tenerla, en lugar de elegir estar enfermos y sufrir. Lo que nos permite florecer en un hermoso Dios, es decidirnos por Dios, y no por nuestro cuerpo. Y es un velo muy fino. ¿Qué significa esto? ¿Significa entonces, al igual que lo interpreta el resto de los fanáticos del mundo, yendo en contra de su propia línea de tiempo, que hemos sido creados para sentir culpa por nuestros cuerpos? No me refiero a sentirte culpable por tener un cuerpo. Deberías sentirte feliz de tenerlo, honrado de que hiciste lo correcto para estar aquí. No estoy muy seguro, de que tengas la misma garantía en la próxima vida. Pero lo hiciste correctamente. No estoy hablando de abusar del cuerpo. Hay personas que piensan, y lo han pensado durante eras, que para elegir a Dios, tienen que hacer sufrir al cuerpo. Eso es incorrecto, porque Dios es también el cuerpo. Pero lo que hace que el cuerpo se vuelva a Dios, es el espíritu, que una vez que se libera del cuerpo, le da el poder para que sea Dios. Pero cuando está encerrado en el cuerpo, está sometido a las necesidades de la carne. Cuando se libera rescatará al cuerpo. ¿Qué significa esto? No significa que tengas que odiar a tu cuerpo ni que lo mates de hambre. Tampoco significa que tengas que matarlo con comida. No significa que lo descuides que no lo bañes ni que dejes de perfumarlo con agua de rosas y jazmín. No significa que no lo cubides. Significa que cuando te llega la hora de Dios, entonces, te conviertes en Dios, y dejas el cuerpo a un lado en un dulce reposo. Por eso, cuando nos acostamos para hacer el trabajo de tu ilí, y en ese momento el cuerpo ya está alimentado, limpio y aliviado, ya no necesita atención, ahora todo el enfoque está en este trabajo. ¿Es difícil hacer esto? No es difícil. Cuanto más divino seas, más hermoso se volverá tu cuerpo. Cuanto más vivas en el espíritu, más hermoso será tu cuerpo cuando ese espíritu regrese. Cuanto más libre sea tu espíritu, y más desahogado estés de la tragedia del pensamiento de la conciencia social, más gloriosamente funcionará tu cerebro. Y cuando descansas en el regazo de Dios y concibes que este cuerpo sea inmortal, le das al cuerpo el amor más grande que le puedes dar. Y el amor más grande, es no dejar que muera. Entonces, cuando regresas a él, el cuerpo es como el de un bebé recién nacido. Y las mejillas están sonrosadas como no lo habían estado desde tu temprana niñez. Tus ojos están transparentes y parece que bailarán. Tu aliento está lleno de dulzura. Este es un cuerpo fuerte y refinado que representa el poder del Espíritu Santo que existe en su interior, porque ahora realmente existe, y tenemos juventud eterna. Lo mejor que podemos hacer por el cuerpo es no dejar que se muera. Eso no es abuso. Y el espíritu no busca al cuerpo por todos sus placeres. El cuerpo no debería ser considerado responsable de la maldad de una conciencia y una mente tergiversadas. Estoy aquí, para enseñarte todo esto, y para darte muchísimo conocimiento. Y también, para decirte que es una dicha el que tengas tantas elecciones, y tanto entendimiento. Y que eres libre de tu superstición, y de la angustia con la que te atormentas, y además, para que entiendas que realmente eres un dios. Y no hay ningún motivo para estar triste por eso. Simplemente selo. Ahora, explica en tus palabras lo que has aprendido hasta ahora. ¿Has adquirido algo de iluminación con este conocimiento? Que así sea. Fin del capítulo 9